De los creadores de Don Cuco el Guapo, llega la bicicleta generadora de energía. Si te dijéramos que se puede generar energía limpia con el uso de tu bici, producir electricidad suficiente para iluminar durante 9 horas todo el circuito interno de ciudad universitaria, con tan solo pedalear un par de minutos al día, ¿lo creerías? Gracias a un grupo de estudiantes de la UAP e investigadores del Laboratorio de Tecnología del Agua del Instituto de Ciencias, esto es posible. En las unidades de Lobo Bici y Lobo Bici Plus, la UAP pondrá en marcha un sistema de amplificación y almacenamiento de energía con el cual se genera mucha electricidad, a partir de un dinamo que transforma el pedaleo de los universitarios en una potente fuente de carga para muchos dispositivos electrónicos. Con esta adaptación, una persona que recorra 4.5 kilómetros podrá generar energía suficiente para cargar la pila de una laptop durante 4 horas y media. Si algún universitario necesita recargar su celular, le bastarán únicamente 3 minutos de pedaleo para abastecer el 30% de la batería. Además, este sistema es capaz de suministrar energía a su conjunto de LEDs, los cuales fueron instalados en las bicicletas como mecanismos de seguridad. La lámpara frontal, las luces direccionales, las luces traseras e incluso las luces de frenado, entre otros aditamentos necesarios para un tránsito seguro, son alimentados con la energía de los universitarios. Es un prototipo único a nivel global. Produce energía limpia, incentiva el uso de la bicicleta, activa a los universitarios, menos estrés, más salud, menos contaminación. Esta es la bicicleta del presente. Esta es la bicicleta del presente.